Según reseña, el portal Nodal sobre Pegasus se sabe desde que se develó una red de espionaje que se extiende desde Oriente Medio hasta América Latina y Europa. Este programa, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es un spyware sofisticado, capaz de infiltrarse en dispositivos móviles y computadoras a través de un simple enlace. Una vez instalado, otorga acceso ilimitado a llamadas, correos electrónicos, archivos y hasta permite activar cámaras y micrófonos de forma remota. La revelación planteó serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad digital, especialmente considerando que NSO Group vende estos sistemas de vigilancia a gobiernos de todo el mundo, porque del sionismo no se va a salvar nadie según sus planes. Por ello, en España, el escándalo alcanzó dimensiones políticas cuando se descubrió que 63 líderes independentistas catalanes fueron espiados entre 2017 y 2020. La crisis se agudizó al conocerse que incluso el presidente, Pedro Sánchez, había sido objeto de espionaje. Todos estos elementos nos llevan a la insistencia. Nosotros acá, desde Caracas, la capital del país con las mayores reservas probadas de crudo y que apoya de todas las formas y maneras posibles a Palestina. Estamos hablando de todo esto para no bajar la guardia ante las distintas formas de penetración de nuestra sociedad para dañarla. Estamos hablando de las pretensiones de una dirigente que ha pedido de forma escrita a través de cartas al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que actúe contra Venezuela. Y en eso, por supuesto, entra la práctica de lo que están haciendo en Gaza y en Líbano. Es decir, que nosotros bien podríamos estar tranquilos en un local comercial o acostados en nuestras camas mientras explota nuestro teléfono celular o cualquier artefacto electrónico que ellos hayan podido hackear, vulnerar y manipular. ¿De qué estamos hablando y de qué debemos hablar? Pues que no se nos escape ni una de las maniobras de un partido no inscrito que se alía con el partido del sector más extremista y asesino del gobierno israelí, el partido Likud. Lo repetimos y lo volveremos a repetir. Estamos hablando desde Caracas, Venezuela, de gente que dice querer a Venezuela pero no asume las consecuencias de las sanciones y otras medidas de asfixia que tanto han pedido contra el país y solo se limitan a chacar todo el mal tanto al gobierno, que es comprensible porque son oposición, pero también a quien le apoye o simplemente no se quiera comer el cuento del cambio a costa de lo que sea. Porque eso es María Corina Machado, una costa de lo que sea, un voto irracional, una elección que no es tal, una apuesta a la locura, el peor es nada, la única dirigente que nunca tuvo una oportunidad porque siempre destacó negativamente, tanto por su falta de carisma como por su pobre manejo emocional. Y eso, así como Israel no le perdona al Líbano que se defiende y le gana en distintas esferas, María Corina Machado tampoco lo piensa perdonar ni superar y está dispuesta a pagar el precio que sea. Pero eso sí, el dinero y los muertos los pondrá Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que pasa en Oriente Próximo? Mientras enfrentamos nuestras propias batallas mediáticas, materiales, diplomáticas y de la cotidianidad. Pues que desde hace décadas, pero especialmente desde octubre de 2023, solo han estado mostrándonos y volando nuestros cerebros con toda la violencia que han desatado por allá para que no podamos reaccionar. Vemos imágenes, cual si fueran películas, y no, es la vida real. ¿De qué estamos hablando? ¿O qué estamos omitiendo? ¿O de qué estamos dejando de hablar si ya los tenemos acá? Nosotros vamos a seguir creyendo que estamos a salvo mientras no estemos por allá. Que esas cosas no nos van a pasar. Que los bombardeos son selectivos y no caen opositores, chavistas, judíos, cristianos, árabes, musulmanes, homosexuales, negros, indígenas, pobres, clase media o ricos por igual. El mundo es más pequeño de lo que creemos cuando de guerra se trata. Y solo saber quién es quién nos puede ayudar. Esperamos haberles dejado un buen paneo de los protagonistas y las intenciones de quienes hoy tienen intención al mundo a través de tácticas diversas y acordes a los contextos sociopolíticos de cada sociedad. Y de momento vamos a dejar este programa hasta acá. No olviden dejarnos su like y su comentario. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañarnos nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles para una nueva lectura entre niñas.